¡Suscríbete al canal! ¡Llegaría cuatro tiros! Por suerte, para mí y para ella, tengo mi medicina. La paja. Tomar en dosis altas, indicado para cuadros de ansiedad, estrés, pesimismo, depresión, insomnio, aburrimiento, preocupaciones sociales o políticas. Ante cualquier duda, consulte con su farmacéutico. La paja no es solo una pulsión sexual. Es un yin contra mi yang que es fisiología con un poco de saliva y es una filosofía prohibida y ególatra. Es narciso con el pecho salpicado y refugiado. En su cuarto de libertad, entre grises de rutina, la vacía. Ante la paja, la catedral se alumbra como un cirio puesto a San Patricio que cuando se apaga, deja ver todas las tinieblas que nos persiguen con los siete pecados capitales que marchan en profesión. El orgullo de festejar la soledad, la envidia de querer lo que no tengo, la gula de comer sin ganas, la soberbia de bastarse solo, la pereza de buscar a alguien y la lujuria. ¡Oh, la lujuria! ¡Bendita lujuria! Y al llegar a casa, el jefe soy yo y yo llevo los pantalones por una vez en mi vida y yo me los quito cuando quiero y tengo ante mi jefa la mejor de las venganzas. Masturbarme pensando en ella. Aquí tiene los informes, señora. No me miréis así, ¿quién no se masturba? Tú, que tienes el brazo ciclado que parece Rafa Nadal. Tú, que te has borrado las huellas dactilares de frotar el garbancito. De hombres a mujeres, diestros y zurdos, homosexuales, heteros, de viento a accidente. Se masturban los curas pensando en las monjas, se masturban las monjas pensando en Jesús, se masturba Jesús pensando en María Magdalena y María Magdalena lo hace pensando en Mahoma. Se masturban los ricos pensando en sus criados y se masturban los criados pensando en comida. Se masturba el vegano pensando en la vaca y la vaca se masturba pensando en la idea de matar al granjero que la ordeña. Y yo ahí en la oficina aguantando el tipo, señor Fernández, ¿dónde están los informes? Señor Fernández, ¿dónde está la corbata? ¿Tiene este sueño, señor Fernández? ¡Uh, otro café! Y al llegar a casa, me masturbo y me encuentro con el absoluto. Apago las voces de mi cabeza, mi momento de la impotencia, mi éxtasis de mano, el olvido, el recuerdo, la fiesta de la salsicha, aumentar la autoestima, destruirse, encontrarse y volver al útero materno. Del que a día de hoy, os aseguro que del que a día de hoy no hubiera salido nunca. ¿Es el mundo una paja de Dios? ¿Somos nosotros un sueño que nos pajeamos por ser uno con el Creador? ¿Que vivimos entre pajas y morimos con un orgasmo doloroso que nos sube hasta el techo que es un cielo salpicado de vías lácteas que nos recuerdan de dónde venimos y a dónde vamos? Y es que toda buena paja da sueño. ¿Qué es mejor que estar despierto? Que las pajas sueños son. Él es mal de gris.